Se haciendo el vacío con mil amores, pero todas aquí son peores Todo el derrindo inculta el deseo, sigo pensando te pierdo el tiempo Y es que será que no tengo tiempo, y pago condena de lo que he hecho Tantas joyas solo pa' follar, tantas putas solo pa' llenar Pero nunca es más, siempre el mar se lo lleva y me hace llorar ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más doy? Vuelve a soñar Que la magia del sol me hace llevar el dolor de la acción, mi soledad Yo no sé qué pasó, se ríe y murió, otra vez que me pierdo, domino mis pensamientos Pero mi corazón está en hielo, hielo frío como las noches de donde vengo Vengo del cielo como ángel cayendo, cayendo a tus brazos solo pa' encontrarme muerto Muerto en tus ojos, muerto en tu piel, muerto mi alma, muerto mi sed Muerto el amor que tenía por ti Mi muerte fue por amor, como un fenicil naciendo El dolor fue la arma que construyó mi cuerpo en el cielo Pero mi corazón está en hielo, hielo frío como las noches de donde vengo Vengo del cielo como ángel cayendo, cayendo a tus brazos solo pa' encontrarme muerto Muerto en tus ojos, muerto en tu piel, muerto mi alma, muerto mi sed Muerto el amor que tenía por ti